El clima es el mismo, también va a ser el mismo, el sujeto igual es el mismo Anywhere you say, anywhere you say, anywhere El clima es el mismo, también va a ser el mismo El clima es el mismo, también va a ser el mismo El clima es el mismo, también va a ser el mismo El clima es el mismo, también va a ser el mismo El clima es el mismo, también va a ser el mismo El clima es el mismo, también va a ser el mismo El clima es el mismo, también va a ser el mismo El clima es el mismo, también va a ser el mismo ¡Suscríbete al canal!